¿Por qué los sacerdotes católicos no pueden casarse? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los caminos de la iglesia católica y el matrimonio no se cruzan? ¿Por qué los sacerdotes no pueden casarse? ¿Es acaso un mandato divino? ¿Una tradición obsoleta o hay algo más profundo en el voto de celibato que ha hecho que perdure a lo largo de los años, a pesar de numerosos escándalos y polémicas? ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que hubo una época en que los sacerdotes podían formar una familia. ¿Sabes cuándo y por qué dejaron de hacerlo? En este video te lo contamos. El celibato sacerdotal no es una invención del cristianismo. Los monjes budistas e hinduistas, por ejemplo, mantienen el mismo ideal. Los budistas tratan de eliminar el sufrimiento a través del desapego de las cuestiones terrenales. El placer carnal está en este terreno, por lo que optan por el celibato. Pero como hemos dicho al principio, no siempre los curas católicos fueron célibes. Entonces, ¿quién y por qué decidió implementar este cambio? Los primeros sacerdotes católicos no eran célibes. Sin embargo, alrededor del siglo III y IV ya existían movimientos dentro del catolicismo proponiendo que los religiosos adoptasen el celibato. La iglesia tuvo muchas idas y venidas en cuanto al tema, e incluso distintas regiones del mundo adoptaron prácticas diferentes. La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI. Papas como León IX y Gregorio VII temían por la degradación moral del clero, de modo que el celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán, en el año 1123 y el segundo en el 1139. A partir de los concilios quedó decretado que clérigos no podían casarse o tener concubinas. Muchos estudiosos afirman que a partir de este momento, la iglesia se enriqueció con el celibato, ya que no tenían que compartir los feudos con los hijos de los sacerdotes. Pero, sin dudas, el objetivo más grande del celibato es que existiesen misioneros que estén siempre libres y a disposición de la iglesia para asumir distintas tareas. Por supuesto, en la Biblia también se pueden encontrar pasajes relacionados con este tema. Por ejemplo, en el pasaje de San Mateo 19.12, dice, En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Con el paso de los años, el celibato ha sido motivo de discusiones y muchos papas se han referido al tema. Por ejemplo, en 1979, el Papa Juan Pablo II afirmó, Fruto del equívoco, si no de mala fe, es la opinión con frecuencia difundida de que el celibato sacerdotal en la iglesia católica es solo una institución impuesta por ley a aquellos que reciben el sacramento de la oración. Todos sabemos que no es así. Todo sacerdote que reciba el sacramento de la orden se compromete al celibato con plena conciencia y libertad. Después de la preparación de varios años, profunda reflexión y asidua oración. Su sucesor, Benedicto XVI, también hizo declaraciones acerca de este controvertido tema. Para comprender bien lo que significa la castidad, debemos partir de su contenido positivo, explicando que la misión de Cristo lo llevaba a una dedicación pura y total hacia los seres humanos. Con el voto de castidad, los sacerdotes, religiosos y religiosas, no se consagran al individualismo o a una vida aislada, sino que prometen solemnemente poner las relaciones intensas de las cuales son capaces al servicio del reino de Dios. Pero más allá de que evidentemente y durante siglos la iglesia ha respaldado el celibato de los sacerdotes, la realidad es bastante diferente. Según el Movimiento Nacional de las Familias de los Padres Casados, más de 7.000 brasileños solicitaron a la iglesia que les exima del sacramento de la orden para poder casarse. Esto significa que de cada cuatro sacerdotes católicos que son ordenados en Brasil, 1. Abandona la sotana a cambio del matrimonio. Incluso dentro de la iglesia ya existe una función para aquellos que están casados, pero desean desempeñar papeles intensamente religiosos, los diáconos permanentes. Estos pueden desempeñar casi todas las funciones de los sacerdotes, con la excepción de la consagración de la hostia en la comunión y la absolución de los pecados en la confesión. Dentro del propio clero, muchos sacerdotes cuestionan si ha llegado la hora de decirle adiós al celibato. Uno de los sacerdotes católicos brasileños más famosos de la actualidad es el padre Fabio de Melo. Dijo que la norma del celibato debía ser abolida por ser algo propio de la Edad Media. Según este sacerdote, la iglesia debería permitir sacerdotes casados y mantener la posibilidad del celibato para aquellos que quieren hacer una entrega más radical. El celibato es tan cuestionado que hasta el Papa Francisco ha dicho que está abierto a la posibilidad de hacer un cambio, pero quiere que la demanda venga de las conferencias episcopales nacionales. Sin embargo, la iglesia defiende que el celibato sacerdotal es esencial para asegurar que aquellos que se dedican al sacerdocio lo hagan por una verdadera vocación y no por otras razones. Considera que ceder a las presiones para que los sacerdotes se casen podría facilitar la entrada de personas sin vocación. La iglesia también argumenta que los casos de abusos que han sacudido la institución a lo largo de los años son consecuencia de la elección de personas sin una verdadera vocación y no guardan ninguna relación con el celibato. Sin dudas, el celibato sacerdotal es una práctica controvertida que plantea interrogantes en la iglesia católica. Aunque la iglesia ha abierto una pequeña puerta a la posibilidad de que el celibato sea opcional, persisten aún muchos argumentos a favor de mantener esta práctica como requisito para el sacerdocio. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberían poder casarse los sacerdotes? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.